¿Qué pasa, Lina? Muy buenas tardes, señor Garralda. Como todos los días, mucho movimiento en casetas de atención. Y hoy damos voz a la señora Elena. Señora Elena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Elena Loredo nos platicaba que, bueno, fue víctima de un fraude. Sí, mira, nosotros decidimos decidir en una empresa que nos invitó a invertir que se llama Automatización de Servicios Productivos, el cual nos estaba pagando bien o mejor que un banco. Ahora sucede que a partir del mes de marzo que ellos empezaron a crecer en Querétaro, los rendimientos ya no nos están siendo pagados. Hay un contrato que ya también solicitamos la liquidación, mismo que fue desde el año pasado y no se nos ha pagado, pero ellos siguen captando inversionistas, ellos siguen invitando a gente. Se siguen expandiendo, señora Elena. Sí, ya no nos están pagando rendimientos ni la liquidación, ya no hay nada, ya se cambiaron de domicilio, ya no contestan el teléfono. A ver, te voy a platicar una cosa. Vamos a pedirte ayuda legal, pero te voy a platicar una cuestión histórica. En 25 años de programa he visto a muchas empresas que te dan más que un banco y de repente los primeros meses sí nos dan más dinero. Cuando ya tienen muchos clientes cambian de domicilio, se pelan, desaparecen, están en otros lados, y cuando ya los empiezan a perseguir se pelan y se van a otro lado. Y al final de cuentas acaban pescando a cuatro o cinco gatillos que tenían ahí que dices que directores de área, porque por ahí vamos, te estoy leyendo el futuro y no me has platicado la nota. Y desaparecen. La cuestión aquí es invitar al público, hay que irnos por la parte legal y la orientación jurídica, pero pensar, si estas empresas dan más dinero que el banco, ¿por qué los bancos no invierten con ellos? Porque el banco se ve más rico más rápido, ¿no? O ¿por qué no se llevan a sus directivos y esta fórmula al banco para que el banco gane más? De momento, quien te ofrezca ganar dinero rapidito y facilito, hay que revisar dónde está el secreto. Deja buscar apoyo con ello. Aguántame, Estelina, porque está acompañando... ¿Samia ya está en posición? ¿Samia? Señor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samia. Elena, ¿estás en el Distrito Federal? ¿Vives en el Distrito Federal? Sí, en Álvaro Obregón. Echazo, aguantame un segundito. Perfecto. ¿Ya tienes tu credencial? ¿Ya tienes tu credencial, Elena? ¿Ya te la dieron? No, no la traje, la de la fe. Es que estaba platicando conmigo, señor Garanta, pero ahorita la yo para ella. Déjala que vaya por la credencial. Claro que sí. Mira, acabando lo de la credencial, ya te pasas con Samia. Claro que sí, señor. Elena, no te prometo nada porque si no estaría en campaña política, prometiendo cosas que no va a cumplir, pero lo que sí te puedo decir es, vamos a buscar la orientación jurídica, a ver si no nos salen con que es una de esas empresas que aparecen, se roban tu lana y desaparecen. Y en Harry Potter, aguantan, ahorita te van a pasar a la oficina. Dar unos minutitos, por eso te digo, mira Samita su credencial y dar unos minutitos a Samia para que se pongan en contacto y busquemos a las autoridades. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.